El Ministerio de Salud de Japón aprobó este martes el uso de un nuevo test PCR basado en muestras de saliva de pacientes, con el que aspira a ampliar el número total de pruebas y reducir el riesgo de contagio de COVID-19. El nuevo test, que se espera sea más rápido y seguro, será cubierto por el Seguro Sanitario Público y se realizará a pacientes que hayan tenido síntomas durante un máximo de nueve días, el periodo durante el cual el virus permanece detectable en la saliva, indicó el Ministerio de Salud. Un estudio del ministerio muestra que si un paciente es examinado dentro de los nueve días de haber presentado síntomas, los resultados son en su mayoría los mismos que los obtenidos con los métodos existentes. El ministro de Salud, Kato Katsunobu, destacó que las pruebas con saliva reducirán significativamente en gran medida la carga sobre los pacientes y las instituciones médicas.